Ya cabrón, recuerde meterse en la descripción del video del micro y apretar donde está el link y apretar el click donde dice Flip en la encuesta de la oficina y no lo quieren decir con un voto de cada uno, es todo lo que pido, eso, chao Hola, 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 soy RituxCopres, seguimos de inmediatamente la guía de The Space Ya que, yo pensándolo y creo que debería dejar la consola original Por un asunto Que carajo Se supone que esto me dice que tengo que subir Pero el panel no funciona Lo cual necesitaría una batería ¿De dónde es chucha esta esa batería? ¿Cuántas? A ver, ¿cuántos no tengo? No tengo ni una, bueno Me acuerdo que yo en mi poblola me troleo No, en realidad me ayudó bastante Bastantemente troleado, pero me ayudó Así que necesito ir a buscar la batería Que siento que esto ya lo hizo Ahí está Venga Shit, se escucha como la mierda Ahora sí Entra con chucha Perfecto, ahora sí Y supuestamente como siempre me va a salir algo La verdad quiero pasar esto luego Para poder, porque obviamente no tengo juego original Es solo una copia de seguridad Que me la pasó algún gringo Muy buena onda Le mando un saludo Muchas gracias gringos Por darme una copia de seguridad Ya ¿Aquí es eso? No sé No, estoy tranquilo No, en realidad No, estoy tranquilo Carga 8772 Lanzada La baliza está en camino Las funciones son normales Y la transmisión es limpia Ya, no me digas Ahora a esperar que alguien la escuche ¡Las pollas! Colocaré el receptor de la antena Ya Creía que había visto a mi hermana otra vez hoy Me saludo Como si no pasara nada Bien Dejaré este canal abierto ¿Qué? El receptor de la antena de comunicación no responde Ya Isaac, ¿puedes volver al puente? Esa antena debe estar conectada O no recibiremos la señal de ninguna respuesta a la baliza Ya Para ella quería ir Ya conchetumare Que venga ¡Auch! Bueno, no importa ¿Dónde está? Pero se le había pegado ¡Qué mierda! Ese no lo vi Mejoro que ese no lo vi Cuarentena levantada No gasté tantas balas Pero sí salí más daño Que la chucha Bueno Ya ¡Maricones! Ya Algo no salí Un parado Uy Si mi boludo no hubiera visto eso Me hubiera troleado Me hubiera hueviado re poco Ya Es obvio que aquí van a salir más No, mentira Ya Balas Uy Devenición Estoy excelente No Es que No Vaya Ya voy a grabar Voy a grabar Monstruos Si acaso No me pueden Dios mío ¡Ah! Me pegué Ya A ver Supuestamente El Dead Space Son 12 capítulos No voy a parar Hasta que me complete hoy día Dos capítulos O sea Obviamente voy a parar Voy a grabar un capítulo Paro un ratito Para Para descansar Y ahí me tiro para el otro Voy a grabar un capítulo Voy a grabar un capítulo Bien Voy a grabar un capítulo Voy a grabar un capítulo Qué carajo Ahí sí Me voy a unir por un segundo Eso no se escucha bien Vamos No Che tu madre Bueno, le pegué dos veces Viste que el bomb me obliga a gastar bala Por qué Oh, oh Ese ruido Lo conozco Oh, un logro Lástima que se me van a borrar A ver, rayo de contacto No, no es el rayo Es el rifle de impulso Capacidad O recarga de capacidad Aunque si lo aumento No, necesito otro nuevo más Otro nuevo más Le aumento el daño a la wea Like a boss Like a boss Like a boss Like a motherfucking boss Venga Parece que ya Ya salte por acá Parece que pasó Pasó un gino por acá Pasó la mano de necromancia 88 Ok Voy a pasar Listo Pasamos al capítulo Bien Tomaré Cuántos minutos Para excitarme Ocho minutos Joder Oh, weón Ya Capítulo 7 Listo Vamos al capítulo 8 Quieres guardar Porque eso sí Oh, me llegó un correo Qué lindo Qué lindo Me llegó un correo Por mi de trascargar Voy a pulsar Ok Llegamos al capítulo 8 Las cosas se ponen mejor Una nave militar Acaba de responder El USM Valor No sé qué hacía ahí fuera Pero acaba de recibir Nuestra señal de socorro No hablaremos con ellos Hasta que arreglemos esa antena Desbloquearé la puerta De comunicaciones Entra y encuentra La estación de control Puede ser que mi por acá Ya pasé también Bueno Ah, bueno Conchetumare Voy a sacar algunas cosas Que tengo en el inventario En la caja fuerte Mejor dicho Por ahora eso es todo Mano de FAP Mano de FAP Mejor accounts Más Más Ups Concha tu madre como de eso Bueno había jurado de Wata Que lo había matado Que lo había matado Que lo había matado Creo que me comeré Perfecto Eso era la celda Chucha se me cagó la guaya lineal Esa agua del caño lineal la llega Cualquier arma ¿Quién fue el concha se me ha dejado esto de lado? Ay Dios mio Dije cualquier bala ¿Vieron que fue bueno dejar bala? Ahora las puedo tomar Ya voy a grabar Ay no Veón Ouch Pon la rechucha a la concha Ya lleno paciencia ¿Por qué no tengo un lance de misiles? ¿Algo más? No sé Me enseñan las fallas No tengo agua No tengo más agua Ah pero No tengo más agua No vamos a tener agua No tengo más agua Me nerviosa Ya voy a grabar ¿Cuántos minutos llevamos? 6 minutos, perfecto O sea, 6 minutos contando los otros que he grabado Tranquilo, no es que no se va a contar Lo que pasa es que yo grabo por partes Ya Ok Y ya tomamos un botiquín Es como la droga esta, güey Que chucha Asumo que está muerto Asumo que Asumo que las caiga Pero Pero por qué no puedo abrir la puerta, güey Suéltame Ah Ahora si te entretá, güey Este rey el agresor, bueno Ahora todavía tengo un nodo, quiero otro nodo Dos nodos y soy feliz Me dejaron mal los hueones Listo, 100% ¿Qué es eso? Y no hemos abierto la boca, pero se acabó Mayday, 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 aquí el OSG y Shimura Esto es... No puedo creerlo Se ha caído el sistema de comunicaciones Esto ha ido demasiado lejos Cambio y corto La antena de comunicaciones no funciona Se ha avisado un técnico de mantenimiento Claro, yo soy el súper técnico La antena de comunicaciones está tocada Necesitamos por lo menos seis parabólicas operativas para una señal fuerte Alineala simétricamente para que no haya intervalos de energía Eh, claro Puta, ahí saqué... El maestro chasquilla, bueno Aquí está, está realizado Listo, bien y todo Guardamos Dije guardamos Está nervioso, güey Esa guay me hizo gastar demasiadas balas, güey Tiene que haber algo bueno Bien, güey Eso quería o no Ahora voy a mejorar esta arma Pero cuando tenga la oportunidad Este juego es un concha de su madre, güey Debería Debería haberme dado Dar más balas pa' esta, güey Y no me las da, güey ¿Qué juego que llevo? Estoy pa' la caga Debería tomar el mod de imágenes Entrando en zona de gravedad cero ¡Wii! Vamos a la gravedad cero Lo que no vamos son esas guas que están allá abajo Es la única que hay que le estoy disparando No Ahí viene otra Hola, cosa Chico, marico, chico ¡Ja! Me los troleé Hay que... Esa es la mierda, güey Voy a hacer mi pega No No ¡Suscríbete! 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 y esta guaca es Ah, que pasca, bueno. Haciendo el juego culeado me va a salir como el chorrocientos monos un poco, no me digas. Espera, voy a grabar por si acaso. ¿Cuántos minutos llevamos? O sea, bueno, nos conseguimos cualquier tiempo.